Vamos a cambiar de tema, hablando de situaciones complicadas también, uno de los problemas que afecta a las familias es la desaparición de hijos menores que también en este año se han dado los casos que han desaparecido. Hoy le daremos a conocer el caso de Samara que a sus 17 días de nacida fue raptada, desapareció a los brazos de su madre, ya pasó pues varios días, pero la madre nos relata que es una faceta que aún no logra superar. Elieta es apenas una bebé, como para recordar que el 12 de noviembre del 2020 la separaron de sus padres por un día, un día que para muchos es poco, pero para Nayeli fueron 24 horas de angustia. Fue un día de tormento, fue un día de angustia, fue un proceso bien largo, aparte que a mí se me robaron a mi nena, me dijeron que no me la iban a dar durante el proceso de PGN, sentía que mi vida se me acababa en ese instante cuando a mí se me desapareció mi nena. A Nayeli le quitaron la nena cuando ésta apenas tenía 17 días de nacida, una mujer que bajo engaños la llevó a un lugar para quitársela, por eso ahora prefiere no salir a la calle. Aunque haya pasado, uno no se olvida de eso, andan con el temor en las calles de salir con sus hijos. ¿Ya no sale usted con la nena? La verdad no salgo yo con ella, aunque yo he estado yendo a citas psicológicas para lograr tan siquiera yo ir a disfrutar un momento con mi hija en familia, pero la verdad yo siempre camino con el temor de que a mi hija me le vayan a hacer algo. Además, se atormenta con los casos actuales. Desde que me robaron a mi nena he visto las noticias, no me he perdido ni una noticia, y pues cuando yo miré la noticia, más de la nena de tres años, yo sentía como que era mi hija, era mi hija la que había pasado por eso. La verdad es que no sé si me pueden creer, pero sí en ese momento yo sentí a la misma vez rabia y a la misma vez angustia y pesar y dolor, y empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo dije, un día yo lo viví, lo viví por una sola noche, por un solo día entero y sentía que me moría, no quiero estar en los zapatos de esa madre que él la encontró, pero ya no la encontró, viva su hija. Esta bebé, sin siquiera poder gritar para pedir auxilio por su edad en ese entonces, tampoco recordará cuando sea adulta lo que vivió y que muchos pasan en Guatemala. Afortunadamente, ella contará con una historia con final feliz. Sus raptores están detenidos y a espera de ser llevados a un juicio.